El presidente Luis Abinader emitió el reglamento de la ley 34-23 que protege a las personas con trastorno en el espectro autista. Esta parte es muy interesante y ojalá, ojalá, vamos a estudiar la ley a profundidad, ojalá eso vaya en beneficio realmente de la sociedad. ¿Y por qué yo digo que ojalá vaya en beneficio de la sociedad? Porque aquí se dan muchas acciones que solamente se quedan en el papel. Yo le pregunto a usted, aquellos 60 mil millones de pesos, fueron 60 mil, Francis, los del Banco Agrícola, que terminaron en los bolsillos de la familia del ministro... En menos de dos horas. En menos de dos horas se fueron los 60 mil, pero cuando usted revisa, vayan a ver ahí la familia de Chubas que entera con muchísimos millones de pesos en préstamo. Él dice, bueno, lo que pasa es que nosotros somos productores, pero son del gobierno, no debieron beneficiarse. De esa forma. De esa forma. Y más, un productor a esa escala. Eso debe ser para los pequeños productores. Correcto. Pero bien, y yo le pregunto a usted, esa tasa cero, en una ocasión dije, luego ustedes verán lo que se va a destapar en el Banco Agrícola. Todavía no es nada. Ustedes verán después lo del Banco Agrícola. Póngale atención. Y yo le pregunto a usted, como ciudadano, ¿usted ha recibido algún tipo de beneficio de ese beneficio que recibieron los productores? Entonces, ¿tú estás comprando el aroma barato? No, para nada. ¿Estás comprando el aroma barato, Francis? No. La yuca bajó de precio, la batata bajó de precio, los guineos bajaron de precio. Entonces, yo quiero que un economista me explique cómo es que nosotros le prestamos a los productores y seguimos comprando más caro. O sea, cómo es 60 mil millones de pesos en ayuda a los agricultores, a los productores nacionales, y resulta que seguimos comprando más caro. Algo como que no me cuadra. Pero bien, eso es otro tema. Pero hago referencia a eso porque de nada sirve tener una ley que proteja a las personas con trastorno en el espectro autista si no la vamos a aplicar de manera correcta. Pero hay un detalle muy interesante que me llama poderosamente la atención. Miren, oigan esto. Esto es muy delicado. El reglamento, cito al diario Libre, establece que los entes y órganos administrativos pueden, o es el término, pueden desarrollar programas de apoyo a personas con el trastorno del espectro autista. En cumplimiento con los objetivos y programas institucionales. COMA. Así como las empresas públicas y privadas. Siempre y cuando las iniciativas del voluntariado no impliquen beneficio económico alguno. Miren, hay que tener mucho cuidado con esos procesos de privatización de las obras y de los proyectos. Hay que tener mucho cuidado en nuestro país con ese proceso de privatización. Aquí ya todo se hace con un fideicomiso. Es como si el Estado mismo, que coge muchísimos préstamos, como si el gobierno mismo no tuviera capacidad de hacer las obras, ahora todo es con un fideicomiso. Lo que yo estoy diciendo, no me lo crean, incluso ustedes escuchan a Alex Díaz, nuestro alcalde, que ya todo es fideicomiso. Todo es fideicomiso. Todo es fideicomiso. No, y la tendencia de la confianza público-privada. No, todo ahora es con lo público-privado. Ya como que lo público como que se va quedando a un lado. Eso hay que analizarlo. Yo no estoy diciendo que no sea bueno. Lo que yo quiero es que lo analicemos. A ver si no le estamos dando beneficio a los sectores privados. Para que construyan con nuestro dinero y luego reciban ellos los beneficios. Eso es peligroso. Y ojalá traigamos acá a un experto en esa área que nos explique. Es como una, y hago un simile, una comparativa acá, con la desconstrucción social que lleva la República Dominicana. También un objeto de estudio. Tampoco me lo crean. Fíjense ustedes que en la República Dominicana hay un proceso de desconstrucción de nuestra identidad. Cuando usted va a un bar, ¿cómo se llaman los bars ahora? Ahora, escúchame que voy a mencionar algunos nombres, no es contra ellos, pero es a modo de explicar. Cue, bar, and launch. Ejemplo de uno de ellos. Cue, bar, and launch. ¿Cómo se llamaban los bar antes de la discoteca? La guira. La tambora. ¿Qué es la guira y qué es la tambora? Es identidad dominicana. ¿Qué es Cue, bar, and launch? Que no es contra el centro, por si acaso. Nada contra ellos. Pero, ¿cómo decimos acá los gimnasios? Gals Gym. Gol Gym. Es una reconstrucción de nuestra identidad. ¡Gimnasio! Pero está bien, para que se escuche bonito. Porque ese es el problema. Que nosotros queremos que se escuche bonito. Que se escuche cool. Bueno, tenemos ahí Gimnasio Carolina. Ajá, Gimnasio Carolina. Dice Gimnasio Carolina. Ya no está. Pero ahora todo es Gym. Porque es una reconstrucción y un desmonte de nuestra identidad. ¿Cómo se llama la otra discoteca que está allá afuera? Y por ahí va la cosa. Hobby. All my hobbies. Hobby. All my hobbies together. In English. Roof, roof. Roof club. Una de las mejores estructuras construidas para restaurante, discoteca y esparcimiento. Ojo, ojo. Esto es para que hagamos un análisis nosotros. Una introspección y una evaluación de lo que realmente estamos construyendo. Nuestros hijos, y ojalá que todos aprendan inglés. Pero, ¿cuál es la identidad? Pero usted va a Estados Unidos y los dominicanos, entonces le ponen más una dominicana. Vea, 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 o sea, observe qué identidad. Cuando estamos allá, comida dominicana. ¿Qué dominicano? El fogón. ¿Ah? Pero allá, aquí no. Aquí queremos ser allá y allá queremos ser aquí. Entonces, es una cuestión de desconstrucción. Pero vaya a Haití, y lo de Haití todo es en creol. Y no estoy haciendo comparativa, pero vaya a Venezuela y todo es en español. Entonces, ¿por qué hay una identidad? Entonces, haciendo esa comparativa con la desconstrucción de la identidad social, que es importante que la analicemos, que los sociólogos hagan un trabajito respecto de eso. Pero además de eso, esa desconstrucción de la parte pública. Ahora todo, como todo es rumbo al English, all my hobbies together, como todo es para allá, así también todo va rumbo a lo público privado. Ya aquí ninguna institución habla de invertir, de tomar un préstamo para construir, y que esa obra le queda directamente al Estado. No. Ahora todo es a través de un fideicomiso. Y yo quiero que me expliquen cuáles son los beneficios de eso. ¿Por qué si nosotros estamos tomando tanto dinero prestado, y si estamos en tan buena bonanza como decimos que estamos, no tomamos nuestro propio dinero, lo invertimos en nuestras obras, y le sacamos el beneficio a nuestras obras? Porque ahora todo está en manos privadas. Y eso, eso para mí, es un tanto peligroso. Es un tanto peligroso. Pero como no sé mucho del tema, me gustaría que invitemos acá, ¿quién podemos traer Francis Rodríguez que pudiera hablarnos sobre los beneficios de esas alianzas públicos-privadas constantes? Bueno, eso... No, a Trinidad, a Trinidad, no, no, no. Mira, eso fue una corriente que vino aquí cuando la recapitalización de las empresas públicas, por entender que en las manos políticas no teníamos buena nota al administrar. ¿Lo recuerdan? Que las empresas terminaban siendo una carga para el Estado y a la vez un mecanismo de corrupción para los políticos. Entonces, en esa nueva actitud y fórmula, las primeras muestras de que el sector privado, que ha venido mostrando crecimiento y buena administración para lo propio, replicar eso en lo público. ¿Y por qué no cambiamos el presupuesto que la dirige? Ahora, esa parte está más que librada históricamente en la planificación de que en el Estado debe ir la persona idónea y que cuando está en la función cumplir con el reglamento de función. No, tiene que mostrar resultados porque la DGI, ¿de quién es? Es del Estado y ¿cómo funciona? A la perfección. ¿Cómo funciona aduana? A la perfección y es del Estado. Ahí no hay manos privadas. Y así podemos, el banco de reserva, ¿de quién es? Es del Estado y ¿cómo funciona? A la perfección. Es decir, que si le ponemos atención, lo que pasa es que esos son los entes que manejan los cuartos. Ahí hay mucho dinero y hay que ponerle atención y tienen que funcionar de manera correcta. Por eso, cuando hay un titubeo en una institución de esa, está quitado de una... ¿Usted sabe cuál ha sido mi posición respecto a ceder o a entregar la administración de cobros, para decir un caso? Primero, la institución debe mostrar ciertos planes para eficientizar cobros y darnos cuenta de que ha fracasado. Ah, bueno, no hemos dado pie con bola con la administración. Busquemos la alternativa de que venga alguien y nos proporcione una idea de cómo administrarnos mejor. Ahí entra. Pero a la fecha, pasar de la administración común a la administración de tercero o administración privada, eso tiende a tener una obligación por parte de la administración a evaluar todos los escenarios. Entonces, yo entiendo que cuando se toman decisiones de ceder por la cual hemos elegido unas autoridades, porque lo que hemos elegido son las autoridades para que administren el ayuntamiento, en este caso. Sí. Entonces, el ayuntamiento y su administrador, que en este caso es el alcalde, debe dar muestra de eficiencia administrativa. ¿En qué? En el cumplimiento. El mismo ha ganado galardones desde cuando fue su primer periodo. ¿Por qué no replicaron en su segundo periodo, que es una responsabilidad? No como empieza, sino como termina. Correcto. Entonces, concluyo diciendo, lo importante de esto no es tener una ley. Lo importante de esto es que esa ley vaya a beneficios realmente de las personas que necesitan ser protegidos y que se aplique. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerjan. Gracias. Gracias.